luego de muchas filtraciones meta ha anunciado su nuevo visor de realidad virtual y realidad mixta el nuevo meta quest pro y en este vídeo te estaré contando todo lo nuevo así que comencemos el meta quest pro es un visor de hiper gama alta que busca mejorar sustancialmente lo que la compañía hizo con el oculus quest 2 ahora conocido como el meta quest 2 este visor cuenta con una pantalla más poderosa y en la misma vez más delgada que el pasado modelo para que el meta quest pro sea más liviano y puedas hacer más con él por mucho más tiempo esta pantalla también tiene 37 por ciento más píxeles que el pasado modelo y 75 por ciento mejor contraste otro detalle importante es que el nivel de enfoque central de la pantalla es mucho mejor que el meta quest 2 para que puedas leer el texto con mayor claridad algo que el pasado modelo no podía hacer bien ese punto para mí es sustancialmente importante ya que esa es una de las debilidades más grande de este meta quest 2 que realmente puedes ver todo muy claro cuando miras directamente en el medio pero cuando empiezas a mirar a las esquinas a la periferia de tu visión realmente no se ve tan bien así que ya veremos si con el meta quest pro todo eso mejorará para balancear el peso el meta quest pro cuenta con una batería curva en la parte trasera donde se ajusta el visor para que no todos los componentes estén en su parte frontal y de esa manera sea un poco más cómodo utilizarlo en su interior ahora este meta quest pro cuenta con un nuevo procesador de cualcom el xr 2 el cual ofrece 50 por ciento mejor desempeño y más poder para que puedas hacer más con este visor este incremento en poder será esencial para que puedas tener acceso a una de las funciones más importantes de este visor la realidad mixta en la cual entonces vas a poder ver el mundo real con elementos digitales insertados en ese momento para que tengas una experiencia que mezcla la idea de la realidad virtual con la idea de la realidad aumentada por ejemplo la realidad mixta te permitirá tener monitores en el mundo real para que puedas interactuar con ellos también manipular objetos reales en el mundo con elementos digitales que puedes añadirles ver a tus amigos cuando estés haciendo reuniones virtuales oa tus colegas de trabajo y mucho más todo esto se podrá gracias a las mejoradas cámaras que tiene este visor en la parte externa ya que te permitirá ver el mundo a color y con mucha más definición algo que el pasado modelo no podía hacer ya que el vídeo era solamente en blanco y negro y con una resolución bastante baja es esta idea la de la realidad mixta que te permitirá tener acceso un poco más cerca a lo que serán algún día el metaverso en el cual entonces vas a poder interactuar con elementos digitales aún viendo el mundo real en el interior del meta pues pero la compañía también incluyó cámaras para poder monitorear tus ojos tus mejillas tus cejas y muchas partes de tu cara para que el avatar que usas en el metaverso sea un poco más expresivo y sea un poco más real a lo que realmente se estás haciendo a la hora de interactuar con amigos o colegas para la compañía añadir esta función de poder monitorear tus reflejos faciales es sumamente importante para ir creando el metaverso ya que debemos recordar lo importante que es el lenguaje corporal y las expresiones que hacemos con nuestra cara a la hora de comunicarnos algo que ahora mismo con los visores que tenemos en el mercado pues no se puede hacer como parte del anuncio del meta pues pero la compañía aprovechó para anunciar que estos avatars que la compañía ha creado prontamente estarán funcionando en todas las redes sociales de la compañía ya sea instagram facebook y whatsapp un detalle bien importante estos nuevos avatars es que finalmente van a poder tener piernas para que puedas utilizarlos para bailar o incluso que aparezcan en tus reels para que puedas crear contenido bastante interactivo otro factor importante de estos avatars es que se podrán utilizar para hacer videollamadas para esas ocasiones en las cuales no quieres utilizar la cámara frontal de tu teléfono pues entonces vas a poder utilizar tu avatar un detalle es súper importante que la compañía anunció en este evento es que ahora finalmente estarán lanzando una tienda para que puedas comprar ropas o accesorio para tu avatar para ir creando poco a poco el metaverso y la economía de este metaverso algo muy importante para que esta idea se vaya haciendo más real regresando el meta pues pero los controles de este visor ahora son mucho mejores comparados con el pasado modelo estos ahora tienen su propio sistema de rastreo en un espacio tridimensional sin tener que tener acceso a esta parte circular de los controles pasados así que en ese aspecto estos controles serán mucho más avanzados que los del pasado modelo similar a los controles que son anuncios para el playstation br2 estos controles también tendrán un mejorado sistema de vibración para que seguramente se sienta un poco más real a la hora de utilizarlos y también la compañía anunció algo bien interesante y es que podrás colocar un stylus o un bolígrafo o un lápiz realmente no se explicó muy bien en la parte inferior de este control para que puedas dibujar tanto en el mundo virtual como también en el mundo real meta también anunció que estará creando algo que ellos llamaron como el cuarto mágico en el cual entonces vas a poder interactuar con tus colegas o amigos en aspectos de trabajo o algo más personal en proyectos tridimensionales en los que cada persona va a poder interactuar con esos elementos digitales utilizando la tecnología de realidad mixta o la tecnología de realidad virtual también se anunciaron colaboraciones con compañías como adobe para que puedas crear modelos digitales utilizando próximas aplicaciones de esta compañía y también con microsoft para que tengas acceso al servicio de juegos en la nube de esta compañía y también el servicio de microsoft 365 para que puedas trabajar de forma virtual utilizando las aplicaciones de word powerpoint excel y mucho más como este visor cuenta con la tecnología de realidad mixta habrá juegos que utilizarán el mundo real y los elementos digitales para que puedas ver esos elementos en el mundo real por ejemplo en el juego bits saber para que puedas ver esos bloques y las espadas aún cuando estés viendo el mundo real utilizando las cámaras del meta quest pro pero vayamos a la parte más importante de este visor cuánto costará y aquí prepárate ya que el meta quest costará 1500 dólares un precio bastante por encima de los 400 dólares en los que comienza el meta quest 2 yo entiendo que este visor quiere ser pionero en crear el metaverso y añadir la tecnología de realidad mixta realidad virtual y realidad aumentada a todas estas tecnologías en un solo visor pero creo que este precio al igual que el aumento del pasado modelo lo que está haciendo es todo lo opuesto está alejando a las personas a que se interesen y adquiriendo estos dispositivos para ir adentrándose a ir creando poco a poco el metaverso ahora bien eso no quita el hecho de que estoy emocionado y súper interesado en cómo es que funcionará este visor y qué puertas estará abriendo para ir creando esa idea del metaverso pero también entonces me interesa ver cómo la compañía o cuáles son los pasos de meta para atraer algunas de estas tecnologías que implementado en el meta quest pro a un visor un poco más accesible enfocado quizás en consumidores ya que el meta quest pro no está enfocado yo creo que en consumidores sino más en desarrolladores gracias al alto precio con el cual llegará en fin tendremos que esperar a ver cómo entonces la compañía hará que el metaverso sea un poco más accesible y económico quizás con un nuevo visor el meta quest 3 en algún momento pero lo importante es que nosotros ya hemos ordenado este meta quest pro para tenerlo aquí en el canal él estará llegando el próximo 25 de octubre tanto a este estudio como también al mercado de forma general así que déjame saber aquí en la sección de comentarios que te gustaría ver en este visor en ese unboxing o qué tipo de vídeos te gustaría ver de este meta quest pro aquí en el canal déjamelo acá abajo en la sección de comentarios y con gusto estaré haciendo ese vídeo o ese prueba de ese visor ahora que hemos llegado al final de este vídeo qué piensas tú sobre el meta quest pro está bastante caro es algo que te interesa no te interesa la realidad virtual déjame saber acá abajo tu opinión y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos como este mi nombre es hernán rosario nos vemos en la próxima y